¿Qué tal? Buenas noches, un saludo para informar que después de haber concluido con el plazo para realizar el cambio de mototaxis por cambios urbanos, la Secretaría del Transporte informó que ya inició con el operativo para retirar aquellas motos que no entraron dentro del programa, así lo comentó Leonel Allende, delegado de la Secretaría del Transporte en Ciudad Fernández. De hecho, hay vehículos que aún continúan circulando, hablan especial del tema de la Chichuca, en unos momentos voy a venir a un lugar a entrevistarme con ellos para decir que se retire, y si en los próximos días no se retiran, se planará un operativo para detenerlos. Hasta el momento se han retirado un total de dos mototaxis, y se espera que todavía en los próximos días, de continuar circulando, sean retirados ocho unidades, las cuales no entraron al programa. Esta situación está causando molestia entre los propietarios, quienes aseguran que van a presentar denuncia ante el Ministerio Público por esta determinación. Para puntual, informó Fernando Castro, corresponsal en Ciudad Serrano.